Bueno, está todo listo ya. Nada, no hay, no existe. De nada que viene esta aurora. Hasta ya mismo mediodía. Sale a las seis de la mañana y no viene. Yo porque paso así abandonadito, de repente me da ganas de ir rotito. De ahí vuelves de enojadísimo. Un hombre como yo es bien buscado. Grandísimo. Así como para vivir. Ya sé. Tengo una idea para que sea así. Le voy a dar una lección, voy a hacer una broma. Para que aprenda por otra vez. ¿Qué está pasando aquí? Con esta sí. Ojalá la aurora me tenga más cuidado para la próxima. Y le voy a dar una lección. Con esta sí. Ojalá nunca vuelva a abandonar. Ahí espérate. Madre mía, ya son las doce horas y quizás Meluchito ya esté haciendo almuerzo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién anda ahí? ¡Oh no! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora sí, mi amor, solo a ti te quiero. Esta aurora, este, ya le voy a mandar sacando de aquí. Que tú eres más bella, más guapa. ¡Súbrica! ¡Lucho! ¡Lucho! Este desgraciado en mi propia casa con otra mujer. Pero ahora sí este Luchito me va a ver. No, 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 no. Pero este, ¿cuántas veces he castigado y nunca me ha hecho caso? Y he escurtido este hombre. Mejores. Ya sí. Voy a avisar a los padrinos. Padrinos, ellos que me ayuden castigando. Tenemos un padrino de matrimonio. Ellos pueden ayudar arreglando porque este a mí ya no me hace caso nada. Ojalá mañana mismo vengan a dejar dando una prisa. Pero mejor me voy. No estoy pasando tiempo. De aquí en adelante vamos a estar juntos tuyo durante toda la vida. No como esa aurora que me anda abandonando. Eres tan bella. No como esa aurora. Pero que ve en mis oídos, mano. Dije no como esa aurora que me anda abandonando. Nada. No hay. No existe. Hijo, ¿por qué no llegas? ¿Quién sabe? Sí, ya estaba bien inoxito. Ahí sí no te puedo decir. No sale. Jejeje. ¿Ah? ¿Dónde iría autista? No lo sé. ¿Aurora? ¿Aurora? Nada. ¿Estás ya? Ch, está bien inoxito. Jejeje. A nada no me sale bien. Y es lo que yo estoy planificando. Grandísimo. Yo voy a no me guardar este muñeco. Pobre cosita fea. Apura, Pacho. Vamos al pueblo. No apuras pronto. A ver, hijita. Espera. Caramba. ¿Dónde te pondría mi sombrero? No parece nada. Esa maña tienes. ¿Dónde te pondría? Esa maña tienes. Si apura, te digo. Oh, no. ¿Puede? ¿Puede? Venga, hijita. Venga. Buenos días, mamá. Ahorita parece que está viniendo. ¿Cómo así? Vienes a visitar a los tiempos. Estoy viniendo a visitar, mamá, Rosita. ¿Cómo estás? Viniendo aquí para pedir un favor. ¿Qué será? ¿No está aquí Taita Pachito de repente? No. Sí, Taita Pachito, aquí están. Están llamando. Quiero pedir un favorcito. Pacho. Pacho. ¿Qué pasa, hijita? ¿Qué pasa? Están llamando a Aurorita. Sí, ha venido a Aurorita. ¿Qué milagro a Aurorita? Taita Pachito, venimos a visitar. Buenos días, Aurorita. ¿Qué milagro a Aurorita? Vienes a visitar. Nosotros aquí estamos sentando con frío. Sí, están sentando Taita Pachito. Nada, yo viniendo a pedir un favorcito. ¿Qué será, hijita? ¿Nosotros qué vamos a poder? Hace el favor, vaya. Nosotros viejos estamos. No sé, Taita Pachito. Verás lo que pasa. Quería contar algo. Es el lucho demasiado. Empieza a andar con otras mujeres. Empieza a tomar. Anda siguiendo la calle. Y hoy día veo como una señora en mi casa sentada, abrazada. En mi casa sentada, abrazada. Este Pachito vengo a pedir favor para que ayuden castigando. Ojalá ustedes hicieran caso. Ya pues Aurorita, ahora, ahora si no voy a poder nada porque estamos yendo al pueblo. Ya estamos saliendo con mi mamá Rosita. Pues la verdad yo mañana de mañanita se me viene. Yes. Caramba, no que esté andando. Chuta, basta. Yo ser vainero, carajo. Él también vuelve así y me corriente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás, Rosita? No, estamos aquí hablando cosas serio. ¿Qué? Vos te vuelve casi con rompenme poncho. Pero vos también dices que estás vainero. No, esto no, promita. ¿Cómo vas a castigar así? Entonces, ya pues Aurorita. Nos quedamos mañana para las 5 de la mañana. Ay, no. Entonces, Aurorita, yo me de venir, caramba. Pero ya sabes conmigo. Ya, Taita Pachito. Entonces, voy a esperar a las 5 de la mañana. Ya, entonces Aurorita, nos quedamos así. Ya, maizito. Estas pueden bajar con sesos. Ya, entonces voy a esperar. Dios me pague hasta mañana. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Atrasados de mirar al fuego. ¡Se puede, Luchito! ¿Ah? ¡Vendimos! Ahorita duro, ahorita duerme en la casa. ¡Luchito! Ya son las 5 de la mañana. Nada no viene. ¡Oh, no! ¡Sí, sí puede! Ya vinieron. ¡Sí! Ya llegó, ya. Lucho. ¡Despierta! Alguien está llamando. ¿Quién está? Alguien está llamando. Escucha. Corre, corre, corre. Levante, levante. Anda, escucha, digo. Creo que está ahí Taita Pacho. Está ahí Taita Pacho, ¿sera? Sí. Anda, a ver, anda. Anda, dice que estamos dormidos todo el día. Él me está. Anda, gachiche, para mandar comida. Anda, gachiche, ya rápido vos. Ya sabes que yo levanto más el día para comer. ¡Tacada! Dice, mamá. No te gusta decir. Verás con madre y no me haces hablar. Ya, córra, rápido. Sin córra. ¿De atrás? No. Caramba, era así. Grita, pues, grita. No, aquí está, aquí está. Véle, monuchito. Horace, luchito. No sabes lo que te va a pasar. No, no, no. Chucha. Cállamos. Papá, 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 Horace. Taita Pachito, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, hijito. Vengo para visitar. Pucha, vengo a visitar, hijito. Venga, se siente. Yo le pague este, hijito. Yo le pague. Caramba, se vengo a hacer bulla, caramba, de mañanita. Qué atardioso pague antes han venido a visitar. Yo cómo me siento contento cuando vienen ustedes. Yo le pague, yo le pague. ¿Puedan seguirán visitando? Yo le pague. Seguiremos molestando, hijito. Venimos a hacer doble la cabeza, hijito. ¿Qué es la mamá, Rosy? Dícenos, han me dado aire. Este, oye, así su juez. Buenos días, hijita. Venga, venga. Estamos aquí nosotros. Sí. Venimos para visitar. Sí, está rapidito. Usted no des que obedece al mes, a Aurorita, este, veniendo a usted aquí preguntarle, aquí los dos. Sí, mamá, Rosy, que fue asimilando antes con otras mujeres, a que no se casen. No, 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 no. Ahora, Aurorita, aquí vamos a solucionar problemas. Sí, ojalá, pues, se quedaste. Y el yo, el yo, la llorona, mi paz, quedan en manos. Hijito, yo sí te doy consejo. A usted. Cuidado, vas a tener tresitos. Dositos, nomás, dije que tengas. Dositos, un tres. Dositos, un tres. Caramba, ¿qué pasa, Rosita? Dónde, ¿cómo así vas a dar consejo? Caramba, Rosita, me confundí, yo, que es de Rolito, no, solo quiero que tengas a la Aurorita, que es decirle, le dije así. Concuérgeme, pues, si llorona, paso yo a tu casa. Pero ya ves, si haces llorar, ejito, yo nunca te dejo con consejo, así que hagas llorar. Tienes que estar solo con Aurorita, nomás. Con esto, correga usted también, que esté aquí mandando que tenga tres. Dale, dale, está ahí de Pachito, dale. No, pero no, Pachito, digo, este Rosita, no, este Aurorita no cambiará, solo con los consejitos, nomás. No, pues, ya estamos diciendo que le distraigo para que no dame a los dos. Caramba, chay, 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 mejor yo entonces, caramba, yo que voy a aguantar. ¿Qué haces, este, este, Luchito, ahí? No, ya vale, madre. Arrodilla, pues, para, no, a mí estamos, estás viendo, me obliga que yo, ¿cómo se llame? Que yo, que, que castigue, mío. ¿Por qué, tu padre, es que me haces doler? No, pero, hosta, mío, por eso voy diciendo, hosta, si te doy consejo, hijito. Ahora, este, arrodíllate, hijito, este, que, uy, pero hosta, manse lo mismo. Caramba, hosta, me vas a dar mal consejo, me vas a dar, pega, por eso, hijito, no. Pero, primerito, hay que, hay que tomar este para, para que vaya el susto. Y, para que estés tranquilito, caramba, toma, este, vengo trayendo. Unito para, para, tomar por adentro y ochito para soplar. Sí, toma este, hijito, pero así está, pues, este, hijita, este, nosotros como siempre. No, no, o sea, unito no es padre, después el hijo de Espíritu Santo, es después el último. Sí, caramba, ten roseta. Pase, pa, caramba. Caramba, conmigo, eso sí. Hoy, hoy, no, no, pero hoy, hoy, este, hijito, caramba, por, por guaynero, vos te vas a aguantar ahora, así como a mí también me obliga. Pues, dale, dale, pero... Caramba, sí. ¡Tú, no eres como los hijos! 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 Ahora sí, hijito, levanta de ahí, caramba, levanta para dar un remedio. Levanta, hijito, levanta. Ahora sí. Alza la chompa para soplar, caramba, ahora sí. Hijito, alza la chompa, hijito, para, 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 para soplar, porque chuta para que no gusane. Aunque no tengo alcoholcito, pero lo mismo trabaja el traguito. Sí, hijito, alza para... Porque si no dejo curando, caramba, va a gusanar. No, hijito, hay que curar, hay que curar, hay que curar, hijito. La vida de perro no sirve. El alcohol mismo está bueno. Espera la cara, espera la cara. Ah, ya ves, y ahora sí, dije. Con eso ya no tienes miedo. Caramba, mucho ha alzado. Pucha, se va para adentro, hombre. Disculpara, disculpara, hijita, Rosita, disculpara. No, hijito, tienes que aguantar como hombre. Como hombre, como hombre. No, ya es suficiente, horrorista, suficiente, porque ya pegamos demasiado. Ya, caramba, hijito, levanta, hijito, levanta. Como hombre, para, para. Ya, amor. Ya donde cojo no hubo junio yo. ¿Qué significa esto? No que dijiste que ya te separaste, que tanta cosa. Aquí están andando, este, usted también lo mismo, haciendo castigar al Luchito. Y ahora usted también te tienes que arrodillar para que te aguantse otro día en brazo. Préstame. Ah, Rosita, creo que llegue un buen momento. Bueno, me voy, chao, chao. ¿Qué vas a, oye, qué vas a hacer agotar solo él? Para decir que tenés que hacer unas cosas riguritas. ¡Cártelo, córtelo, córtelo! ¡Cártelo, córtelo, córtelo! ¡Suscríbete al Luchito!